Chicos, a petición del público, vuelven los citarries, pierdes da Monkaz, así que ya mismo reventen ese botón de like para más videos de este estilo, porque sinceramente yo soy el ganador, el único que no se ríe por nada, es que ya hasta la cuco me dice que soy un amarreado total, pero bueno chicos, intentemos hacer lo mejor posible, y si se ríen, comentenlo acá abajo en los comentarios. Vamos a empezar. Arrancamos, arrancamos gente, a ver, a ver, a ver. Chiste que come vegeta y tú les dices sus vegetales, equiste. Es que ¿cómo me voy a reír con estos chistes de miércoles? ¿Qué? Un chiste para iniciar alegres. ¿Qué? Que come vegeta. ¿Qué? Sus vegetales. Esto es tan humillante, nunca voy a superarlo. ¿Y el chiste? ¿Ya es todo, güey? Me tengo que reír. Esa es una excelente pregunta. ¡No! No, no, Garryza, votenme. Me voy con dignidad, me voto. Tengo que salvar la dignidad que me queda. Déjame morir con dignidad. Se fue con dignidad, carajo, porque... ¿Qué es por el millón de subs? ¿Qué? Vengo del futuro. Eso tiene sentido para mí. ¡Vienen del futuro, eh! Te reto a ganar solo matando a uno. ¡Es imposible! ¿Qué es esto? ¡Que se ve como un nabo! Unos momentos después. Actuar natural. ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué glorioso día! Costuna. Tanta suerte. Tanta suerte, guacho. ¡Ay, Carlos! ¡Sí! Ya está, se acabó, se acabó el tiempo y ganó. Es inútil resistir. ¿Cómo? ¡Oh, destino cruel! ¿Por qué te burlas de mí? ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Fue Kill Report. ¡Ja! ¡Es rosa! Lo vi. Todos veníamos de arriba. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Es amarillo con fiel. Ajá, sí. ¿Quién es? ¡No! Socio, eso fue patético. Te reto a matar al... ¡Perdió a macho, WTF! Por racismo, por darte su amor negro. ¡Eso es racista! ¡Sí, güey! No me estoy riendo, gente, ¿eh? Estoy, ajá, simpatizando, pero no me estoy riendo. ¿Quieres darte prisa? ¡Ven acá! ¿A dónde crees que vas? Si yo no lo hago, ¡Nadie lo hará! ¿Qué pasó? Tan rápido. ¿Tan rápido, gata? Mate al negro porque soy racista, Kiste. ¿Quién? No lo sé. O que no es broma, es humor negro. ¡Ja! ¡Eso es racista, bro! Es rosa. Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. ¡Va a casa! Lo encontré cerca de la nave. Bajé y lo encontré. Yo venía caminando tranquilamente. Y... Valió per... ¡Ja, ja, ja! ¿Te reto tocar el botón y decir si no podemos quitarnos los trajes entonces porque hay baños? Haz el reto en el mapa, Polus. ¡Qué pregunta estúpida! ¡Pero tienes razón! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué fue? ¡Mante! Una pregunta sería ¿De qué sirven los baños aquí si no nos podemos quitar el traje? Es una gran pregunta, Charlie. ¡Wean culiao pa' fuera! Oye, tranquilo, viejo. Yo me aguanto. ¡Qué buen truco! Yo me meo en el plato. ¡Qué asco! Porque esos solitos van al baño y nosotros no los podemos ver cagar. Eso tiene sentido para mí. ¡What! Es muy injusto solo porque es diferente. ¿No ves que es porque soy negro? Unos momentos después... ¡Carajos! ¡Qué carajos! Eso fue resista. ¿Qué? Un minuto de silencio por el negro. No, no. Van a dejar huyar. ¡Nadie dice nada porque soy negro! ¡Pobre negro, bacho! Supongo que era algo que tenía que pasar. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Oh, qué glorioso día! Muy buen mapa, la verdad. Es bellísimo. ¿Acaso tengo algo en la cara? ¿No ves que es porque soy negro? ¿Qué cojones es esa mierda? ¿Qué carajo con el negro? ¡Pobre negro, bacho! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Manos, tú estás pen! ¡Ay, la ver... O sea, está haciendo memes en el mismo gameplay que se presentaron. No sé qué carajos. ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, bacho! ¡Qué final épico, eh! Estuvo bueno. Estuvo bueno. 10 de 10, bacho. ¡Oh, destino cruel! ¿Por qué te burlas de mí? ¡Oh, oh, oh, oh! Soy don Dosunig, lo dice. Ustedes no se muevan. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¿Qué pasó? Es el blanco. Es el blanco. Es blanco. ¿Yo por qué? Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. Perdón, chicos, es que mi novia me mandó por un tubo. Por eso entré en la alcantarilla. Eso explica muchas cosas. Blanco, todos te vimos. ¡No me digas! Lamentable. Te reto que digas que tanto te gustó el nuevo mapa. Es bellísimo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? What happened? ¡Háblame en castellano! El nuevo mapa está genial. Soy lo máximo. Equito. Soy el futuro, ya lo jugué. Él viene del futuro. ¿El futuro? Sí. ¿El futuro? Sí. ¿Del fu... Sí. Equito. Esperen un momento. Es el blanco. Equito. Está retildado. Sí, verdad. Yo no soy. Yo te creo. No, retildado. Pero no me crees. No. Vótelo. Nada que ver. Era el blanco, guacho. Buena, buena, buena. Impresionante. Tiene los poderes de... De los genios. Pero nadie te dice, ya tomaste agua. XD. La respuesta es sí. Chiste. ¿Cuál es la comida favorita de un lápiz? Lápiz. Sa. Intento número 13. ¿Qué pasa? Un chiste para iniciar bien. ¿Qué? Ok. Ok. ¿Cuál es la comida favorita de un lápiz? ¿Cuál? ¿Cuál? Lápiz. Sa. El ridículo. El peor de los ridículos. XD. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No da risa. La verdad, las cosas como son. Hola, la. ¿Cómo lo supo? Soy hacker. ¡Qué miedo! Ja, ja, ja. ¡Qué boludo ese meme! Me reí por el meme, no por el chiste. Pedo, roboach. No, yo me voy al carajo. No puede ser. Más despacio, velocista. Batman. Mira el tamaño de esas bolas. No sé qué pasó ahí en la conferencia. Es marrón. Es café. Café no es. Ja, 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 ja. Puedo revivir, caca. Fuchi caca. Unos momentos después. Ja, ja, ja. ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! Ya, pa. Tiene toda la mierda en total. ¿Qué onda con eso? Muy, muy buen video. O sea, sé que no me río mucho, chicos. Pero bueno, es que mi humor es bastante horrible. Lo sé, lo sé. La cuco lo dice. Pero bueno, si quieren más videos así, revientan ese botón de like. Y nos estamos viendo en la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!